No ¿Dónde está? ¿Melón? Está perdido ¿Pera? No Es aloe de fruta Es que como nunca lo ha probado Yo sí sé lo que es Es roja ¿Fresa? ¡Fresa! Es que no sabe mucho la fresa Venga, ¿ya no quieres más? Venga, ahora coge otra cosa Es buena, ¿verdad? La pongo aquí Yo te la cojo Toma Pan ¿Pan por qué? ¿Por el tacto? Claro Es pan, ¿verdad? Esa la adivina enseguida Espera, espera, no corras tanto La fresa también Venga, espera ¿Estáis preparados? Sí Pero te llamé para un en la hoja Ah, pues espero Entonces espera, papá ¿Aún? Me pica los ojos Te pica los ojos Ciérralo Ah, eso es lo que es esto ya Espérate, papá Venga, Carmen, tú Venga, prueba ¿Qué, Carmen? Es asqueroso ¿Cómo es asqueroso? Si te gusta esto ¿Está bueno? Manzana ¿Manzana? ¿Mantano? No No, es una fruta La duratita Pues te lo pones a veces en el bocadillo ¿Lechuga? No A veces te pica un poco ¿Chorizo? ¿Sí? ¿Sí? Mira, se la pide yo ¡No! No, no te estapes Que quedan cosas ¿Cuántas cosas? Quedan varias Toma 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 Esto te lo doy a la boca No lo toques tanto ¿Qué es eso? ¿Queso? ¿No? Lo que comen los... Alguien, por favor Lo que al ver, por favor ¿Qué es? Tú lo adivinas mucho Yo sí sé lo que es Ya, yo me lo he comido ya Venga, dilo a tu papá Mira, espérate Lo que comen los... Los mil, los pequeños Escúchale un segundo Jamón, George Que voy a sacar lo último Lo voy a sacar nunca Venga, vale, espera Que aún nos quedan cosas Toma Esto ya sé lo que es por el tanto ¿Qué? Es agua ¿Por agua? Pruébalo 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Pero... ¿Qué es eso? Si ni te gusta mucho Es un oliva ¿Si ni te gusta mucho eso? Qué asco Qué asco Qué asco Madre, os queda una Que esta está buena Toma ¿Os queda una? Sí, toma ¿Por qué está tan masco? ¿Cuál cosa? Toma, cógela Es una fruta Cometela Yo tengo los ojos A ver Cometela Que está buena Y queda lo de la abuela Espérate ¿Qué es lo de la abuela? ¿Qué es lo de la abuela? ¿Venga? ¿Ya está, no? Sí Prueba ¿Qué es? ¿Jamón? Jamón Muy bien Ale, quítate ya la banda Bien, Carmen Di algo Di algo, Carmen Hola Lembrá Llabá Va Verdad ¿Verdad ¿ Pacifica ¿Verdad? ¿Verdad ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal!